A todos ahora les pido eso, concordia, comprensión, convivencia. A todos les pido solidaridad, empatía con los que peor lo están pasando. Estos días estamos rindiendo tributo a los más de 27.000 compatriotas que nos dejaron, que han fallecido víctimas del COVID. Las banderas desde el pasado martes en el Consejo de Ministros en el que aprobamos el decreto de luto nacional, las banderas, como decía, están ondeando a media asta en el ejercicio del luto más prolongado de la historia de nuestra democracia y a todos les pido que usen precisamente esa bandera de España como una bandera de paz, de futuro, nunca de división ni mucho menos de provocación. A todos les propongo que complementemos o completemos, mejor dicho, juntos esta desescalada y que nos sumemos con fuerza para que la reconstrucción que tenemos que avanzar y abordar por delante no sea place. Contamos con todas y todos, pero especialmente con los más jóvenes, que son los más dañados desde el punto de vista de la educación, también desde el punto de vista del mercado laboral. Ha llegado el momento de transformar definitivamente España. Nuestra misión, en consecuencia, como instituciones públicas es esa, es proteger y avanzar. Proteger y avanzar sin dejar a nadie atrás.